Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor te damos gracias por tu hablar en estos días. Señor, no queremos que tu palabra caiga en tierra, queremos que sea prosperada en todo lo que escucharon en estos días. Señor, hemos hecho votos para ser uno, votos para ser unánimes, votos para coordinar, para comunicarnos, para cumplir todos estos principios espirituales. Rogamos Señor que tu bendición esté con todas las iglesias aquí representadas. Señor que todos estos principios sean aplicables, que todos estos principios sean revolucionarios en medio nuestro, sean ejecutados de manera poderosa, de modo Señor Jesús que el fruto aparezca. Oh Señor Jesús, bendecimos a todos los hermanos líderes, diáconos, todos los colaboradores regionales, todos los que sirven de cerca para que seamos uno Señor. Bendícelos, dales este año empoderamiento, sabiduría para entrar y salir. Señor que todo lo que hagan con sus manos, con su hablar, tenga fruto Señor. Este es el año Señor que hemos declarado la bendición frutífera. Señor Jesús, fruto para todas las iglesias, fruto en la obra, principios vividos. Oh Señor Jesús, sé con todos los hermanos, con todos los líderes, con todo lo que sirven. Oh Señor Jesús, que la visión sea ampliada, que la visión se intensifique. Oh Señor Jesús, que el compromiso se intensifique. Padre Santo, sigue bendiciéndonos grandemente Señor, que este país Señor Jesús, se apunta de raza para Centroamérica. Oh Señor Jesús, te lo pedimos Señor. Amén. Ahora este año es un año de una visión 2020. Amén. Una visión Señor donde escucharemos tu palabra y practicaremos la palabra de los profetas. Amén. Señor gracias por todo este finema. Cada mensaje, cada palabra, aun cada logro que tú alcanzaste. Amén. Pero Señor queremos entregarnos ahora con empeño. Señor, confesamos y nos arrepentimos de nuestra falta de empeño. Pero te amo, gracias por tu palabra, que viene a renovarnos. Renueva cada iglesia, renueva cada región, renueva los servidores y las servidoras. Señor, los responsables, ancianos, diáconos, diaconisas, hasta cada hermano y hermana, líderes de grupos familiares. Señor, vamos a entregarnos en esta visión con empeño, compromiso, enfocados. Señor, gracias por traernos una visión en esta fila y hermana, que nos enfoca, nos saca de nosotros mismos, nos introdujo en tu corazón y introdujo en tu corazón en nosotros. Ahora Señor queremos laborar, queremos vivir. Señor, enfocados en tu propósito, con una vida comprometida. Señor, y entregándonos con todo empeño. Señor Jesús, entregamos cada hermano y cada región de ti. También oramos por nuestro hermano Esda. Gracias por él. Gracias que tomó este tiempo, Señor, para consagrarlo a este país. Señor, él podría estar con su familia, podría estar con su esposa, pero también él se sacrificó, Señor, para sembrarse aquí. Queremos, Señor, que esta silva, resulte efectiva. No quiero que el trabajo, la labor de nuestro hermano, sea en vano. Queremos que este año producir fruto. El fruto que permanezca. Que los hermanos que nos lideren, puedan ver el fruto de su labor. Que el fruto de su oración, que el fruto de su entrega, ahora llévalo en paz. Que regreso a Brasil, bendice su vida, bendice su llegada. Y Señor, queremos dar buenas noticias del avance de tus propósitos. En este país, bendice su deseado.